¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la lucha! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva la lucha! No se ha podido celebrar el juicio por lo que no se ha podido, porque no han asistido los policías que tenían que testificar como testigos, claro. Y pues nada, la sensación no te sabe decir. Esperar a la próxima fecha y seguiremos como hasta ahora. Y hoy era cuando se celebraba el juicio, pero como no han comparecido algunos de los agentes de la policía, el fiscal y nosotros nos hemos adherido, pues ha solicitado la suspensión y nos hemos adherido a ella. Uno de los agentes es el que, teóricamente, junto con otros dos, ve a Alfonso en el momento en que se le detiene y otros son los que realizan un informe y yo creo que es importante para todos que en el acto del juicio oral depongan sobre ese asunto. Para nosotros la cuestión más relevante ha sido un informe que se ha presentado, que nos han remitido a nosotros con fecha 5 de septiembre. Es un informe que está remitido al juzgado en julio de este año y en ese informe se dice que supuestamente una de las botellas que se incauntaron en el supuesto artefacto era gasolina. Era gasolina y es un informe importante. Lo que a nosotros nos ha llamado la atención es que se haya presentado así de forma espontánea sin que lo haya requerido ninguna de las partes. Nosotros lo hemos requerido, el Ministerio Público tampoco. En el escrito de acusación del Ministerio Público tampoco estaba esa petición y eso es lo que nos ha sorprendido un poco. Estamos hoy viniendo aquí, hoy 18 de septiembre al juicio, después de dos años, el 14 de noviembre fue detenido junto a su novia cuando salían de casa para dirigirse al periquete vecinal y acusado bajo un montaje policial de detenencia de explosivos, que es por lo que le juzgan hoy. Y nos encontramos aquí ahora mismo después de toda una lucha para esclarecer la verdad y la inocencia de Alfonso porque no es verdad la acusación de la policía y además no tienen pruebas. Y nos encontramos aquí que precisamente los que le acusan no se han presentado, que son los policías, y que encima presentan ahora espontáneamente una prueba que no presentaron en su momento. No, claro, no había ni huellas, ni yo portaba guantes, ni nada como... no había manera de portarlo en ese sentido, pero vamos, que eso lo tenemos bastante claro, en ese sentido estamos tranquilos porque sabemos que nuestra declaración es la real, en la que no portábamos ningún material explosivo y que ellos están cometiendo un montaje policial en ese sentido, que no podamos juzgar tampoco esto como tal, ni podamos demostrarlo, pero sí que nuestra defensa se basa en eso, en demostrar nuestra inocencia sobre esta acusación. No podemos permitir que en este país siga habiendo montajes policiales y se meta preso en la cárcel a un chaval de 22 años o 21 que tenía entonces y le apliquen el régimen FIES y se pase dos meses en la cárcel sin que haya ni una sola prueba contra él. Y hoy se ha demostrado en el juicio. De repente hoy aparece un informe que nadie sabe de dónde sale, que nadie sabe quién ha aportado y que dice que presuntamente el líquido que había en la mochila era gasolina. O sea, hoy, dos años y pico después de la detención y de que Alfons se pasara dos meses en la cárcel, de ellos la mayoría en el régimen FIES, que es el fichero especial de internos de especial seguimiento, o sea, en el aislamiento absoluto, como si fuera un terrorista condenado por haber asesinado a alguien cuando no hay ninguna prueba y se pase todo ese tiempo en la cárcel. Entonces yo estoy aquí porque no estoy dispuesto a que mi país siga sucediendo. Por alarma social, que ya no estaba ni tipificado en el Código Penal desde el año 2003, se recurrió y entonces alegaron algo que tampoco era real, como es falta de arraigo y riesgo de fuga. Tampoco era real, arraigo tiene todo el del mundo, no hay más que verlo, ¿no? Aquí. Y luego ya, como no se quedaban a gusto y seguían y seguían, pues se sacaron de la manga lo de banda organizada. Pero claro, ahora tendrán que buscar la banda organizada, pero al final tuvieron que dejarle porque no se sostenía, no había pruebas. Y las razones por las que estaba no se sostenía, pero bueno, le tuvieron 56 días. Que fui yo, he seleccionado aquel día, pero que puede pasarle a cualquier joven que sea combativo y que dé un paso al frente en la lucha obrera. Y hubo una orden, una orden del Ministerio de Interior y Delegación de nos tenemos que quedar a uno para crear alarma social, para amedrentar y para ver qué es lo que están intentando ahora, cargarse derechos fundamentales, como es el derecho a la huelga, quieren cargar el derecho de manifestación y reunión con la nueva ley de seguridad ciudadana y con la nueva reforma del Código Penal. La solidaridad es la ternura de los pueblos y aquí se ha demostrado y se ha demostrado en el mundo entero, en estadios de fútbol, en manifestaciones, en concentraciones. Hoy había concentraciones en no sé cuántas ciudades. Creo que eso es lo que nos salva, eso es lo que nos salva de la desesperación y de la rabia y de la angustia que provocan este tipo de procesos. Yo espero que salga suelto, no puedo esperar otra cosa, no puedo esperar otra cosa porque no hay pruebas y es que no lo hizo y tendremos que demostrarlo.